No, no, perfecto Si le gusta, le da mucho que le gusta, vamos Es el que dices que tu amor no se merece El que intenta soportarlo y ya no puedes El que dices que te engañe y que te miente El que buscas en tus noches de locura Que te llena de caricias de ternura Que te lleva con un beso hasta la luna Y buen asalto en sus brazos tan alto Yo sé que como él nadie te enamoró Aunque otros te hayan dado más amores Y si que pudieras tratarías de olvidarlo Y que te ha hecho con tu pobre corazón Que llena y se va como ladrón Y a veces te enloquece hasta el delirio Pero algo debe haber en su interior Será por eso que te conquisto Será algo bueno al fin y al cabo Y sigues enamorada de ese que te enrolla Y que te mueve Y hace de tu vida lo que quiere Y aunque no lo comprendas Siempre vuelves con él Es el que dices que tu amor no se merece El que intentas ocultarlo y ya no puedes El que dices que te engañe y que te miente El que buscas en tus noches de locura Que te llena de caricias de ternura Que te lleva con un beso hasta la luna Y buen asalto en sus brazos tan alto Pero algo debe haber en su interior Será por eso que te conquisto Será algo bueno al fin y al cabo Y vives enamorada de ese que te enrolla Y que te mueve Y hace de tu vida lo que quiere Y aunque no lo comprendas Siempre vuelves con él Rico Mambo Un amigo muerto Pero algo debe haber en su interior Será por eso que te conquisto Será algo bueno al fin y al cabo Y sigues enamorada de ese que te enrolla Y que te mueve Y hace de tu vida lo que quiere Y aunque no lo comprendas Siempre vuelves con él Y a vos te lo digo Y a vos Ese soy yo Ja 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 Eso, bueno, 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 chiquita Chau, 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 chau